¿Qué es esa medalla de oro? ¿Cómo se siente? Muy bien, muy contenta, digo, no hay mejor manera de agradecer a la universidad todo el apoyo que dándole una medalla de oro, que es un logro pues un poquito más plastificado, se puede decir. Entonces, muy contenta, muy satisfecha con el resultado. No fue mi mejor marca, pero tenemos la medalla de oro para la universidad, que era lo que quería. La clave para el triunfo, una prueba muy, muy dura. Pues sí, fue una prueba difícil, pero definitivamente el entrenamiento constante es lo que nos ha ayudado a que estemos en estos puestos. Por último, ¿a quién se la dedica allá en Sinaloa? A mi mamá, que estamos ahora ya cerquita del Día de las Madres. Toda mi familia, en verdad vino a apoyarme casi toda mi familia, mi abuelita, mis tíos, así es que si no tuviera el apoyo de ellos tampoco no sería posible. Muchas felicidades. Muchas gracias.